4 lesiones por arma de fuego recibió Luis Alberto Bustamante Santana, el hombre de 34 años que murió en inmediaciones al sector de obras públicas en la Comuna 3. El hecho violento sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades. Aún así indicaron extraoficialmente que la víctima registraba antecedentes por porte de estupefacientes en el año 2021, lesiones personales hacia el año 2016, extorsión y homicidio en el año 2012. Luis Alberto Bustamante Santana era conocido con el alias de Peto y se desempeñaba como vendedor informal. Dos horas después en el barrio El Boston fue herido Andrés Sebastián Crespo Moreno alias Pincho. Al parecer el joven de 23 años se desempeñaba como cobrador, aseguran los vecinos del sector que fue abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes accionaron el arma de fuego en repetidas ocasiones. El lesionado fue trasladado hacia el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde su pronóstico es reservado. Alias Pincho registra antecedentes judiciales por los delitos de hurto y acceso carnal violento con menor de 14 años. Esta madrugada la delincuencia cobró la vida de Yair Ferney Peña Misas, de 30 años de edad. Según las primeras hipótesis, la víctima se encontraba estacionado frente a su vivienda. Luego fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Al parecer el parrillero acciona un arma de fuego contra la víctima. Extraoficialmente se conoció que los móviles del homicidio son por ajuste de cuentas. Hacia el año 2021, Peña Misas presentó antecedentes judiciales por acceso carnal violento con menor de 14 años.